El pañuelín El pañuelín El pañuelín de seda Morena mía Al pasar junto al puente cayó a la ría y que tolena madre me van a pegar por culpa de un pañuelo que no va a lorrear Tiene un pañuelo la novia de reverte a esa entrañita mía Tiene un pañuelo Tiene un pañuelo Tiene un pañuelo que en el corazón lo llevo Tiene un pañuelo El pañuelo que me diste Y en el corazón lo llevo Y cuando me encuentro triste Me acuerdo de tu pañuelo Lo mucho que me quisiste Aplausos